Que razón tenía, los velas que lloré, y que el niño lloré, ay, por la selva ahora. Diecisiete años, vienes a curar, y yo levanto de cantar en su brazo. Que todo eso se enamora, que todo te interesa y te abonocía. Y el que de ti se enamora, enamora, se pierde pa' toda la vida. Tengo a mi niño en tu lado, por culpa de tu cariño. Y si no puedo pasar, contigo iba a perder. ¡Ay, que la manita, la manita llena el medio! ¡Ay, la pongo, y aunque me muera! Y hay que yo, a la mano, a la mano, a la pie, a la rilla, al once, la cama, a la tendida. Y hasta la luna, la plaza, se hacía de madrugada. ¡Ay, que la pena, la pena, la pena, la pena, la pena. Que el penado lo amaba ¡Aleluya! 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 Tu cariño con Emilio ¡Aleluya! 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 ¡Bye-bye! Por favor, cariño lo que yo quiero